Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la inauguración de esta conferencia nacional sobre la educación superior, investigaciones para una nueva agenda de cambios necesarios. Tenemos el gusto de contar en la mesa directiva con el rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, Jaime Ebrel Pasimiño, y el rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Fernando Sempertegui. Está también a la izquierda Francisco Hidalgo, decano de la carrera de Sociología de la Universidad Central, y a mi derecha está Cristina Cielo, docente investigadora de Flaxo y miembro animadora del grupo de trabajo Universidad y Sociedad, que somos los organizadores y organizadoras de este evento, que tiene por objetivo presentar, hacer un gran balance de la situación de las universidades, de la educación superior, de los efectos de las reformas universitarias en estos últimos dos lustros, basados en información nueva, en investigación empírica y en datos de grupos de investigación, de estudiantes, de maestría, de doctorado, que han hecho sus tesis o que están haciendo sus tesis sobre diferentes aspectos de la reforma universitaria. Hemos identificado en total entre los organizadores más de 55 investigaciones que se están llevando a cabo en el país y en esta conferencia se van a presentar 32 de esas investigaciones de 15 universidades diferentes. La Universidad de Cuenca ha hecho ya una presentación. Estará también la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina, la Flaxo, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, etc. La Universidad Técnica de Cotopaxi. En fin, tenemos una gran representación de docentes de todas las regiones del país, de diferentes áreas académicas y también de diferentes posiciones y posturas académicas. Dicho esto, hemos pensado que es muy importante iniciar con unas palabras sobre el problema universitario, tal como lo ven nuestros dos rectores, los dos rectores de las universidades anfitrionas. Sin mayor, sin más introducción, le doy la palabra al doctor Jaime Brail Pazimino, rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, sede Ecuador. Bueno, muy buenas tardes. Primero, un saludo afectuoso, cordial a mi querido amigo Fernando Sempertig, rector de la Universidad Central. Un gusto, Fernando, de tenerte aquí y de ser anfitriones de esta primera parte, que luego pasará la posta a la central para continuar con esta tarea del evento. En primer lugar, yo quería saludar la presencia de ustedes en estas jornadas sobre la investigación de la educación superior, su realidad y desafíos. Un encuentro que constituye una clara oportunidad en momentos de urgencia para el posicionamiento de las universidades del país frente al futuro de la educación superior. Antes de exponer mis interpretaciones y propuestas, considero necesario dejar sentadas algunas premisas que expliquen el porqué de los énfasis de mi análisis. Primeramente, la perspectiva desde la cual he formulado estas reflexiones es la de un investigador puesto como rector de una universidad forzada a un contrapunto con el poder, entidad en lucha por el derecho a una educación superior crítica, donde el rigor académico no pueda simplemente ser volcado a la modernización del aparato administrativo del Estado, tiene por lo tanto la impronta de un escenario de extrema tensión entre la resiliencia de un pensamiento autónomo, emancipador y una concepción autoritaria de la rectoría pública. En segundo lugar, la tradición científica en la cual me formé, alrededor de la cual he labrado mi camino como investigador y docente y la cual he procurado alimentar desde la cátedra, desde mis contribuciones como investigador y mis libros, es la teoría social crítica, cuestión vital para quienes luchamos por la vida en una sociedad que la niega estructuralmente. Es una perspectiva epistemológica que se constituye contracorriente con la lógica del capitalismo acelerado y la civilización que lo alimenta. Tal como lo he hecho al reflexionar sobre los procesos que determinan la vida humana y la salud, cuestiono la universidad tecnoburocrática desde las vertientes del pensamiento crítico, formulando lo que he llamado una metacrítica del sistema y del modelo de universidad que se nos pretende imponer desde el funcionalismo. Cuestiono un tipo de universidad sometida a los engranajes de la acumulación económica y adscrita a una modernización unicultural forjada alrededor del productivismo, del consumismo y desde un antropocentrismo voraz y suicida. Recalco, sometida a los engranajes de la acumulación económica y adscrita, eso es lo que quieren hacer con las universidades, a una modernidad que se impone como una modernidad unicultural forjada alrededor del productivismo, del consumismo y desde un antropocentrismo voraz y suicida. En tercer lugar, mi preocupación central al pensar sobre la universidad es la de no desnaturalizar la gestión universitaria y buscar maneras para proteger la gestión universitaria de las normas, escalas y protocolos tecno-burocráticos que se han impuesto gracias a una legislación que desmonta las garantías constitucionales imperfectas que tenemos, los derechos y promueve bajo reglas de obediencia un proceso de desmantelamiento de la universidad pensante inscrita en la tradición emancipadora de Córdoba. Tendencia global esta de la que no escapan las universidades públicas del país, donde se puede prostituir el necesario ascenso a calificaciones del cuarto nivel y la conquista de los apetecidos doctorados mediante un proceso de penetración de una mentalidad post-académica, donde la ciencia se privatiza, se concibe y financia en servicio del productivismo, donde las ingenierías y las ciencias biológicas son instrumentalizadas comercialmente y donde las ciencias sociales son degradadas convirtiéndolas en instrumentos de manipulación colectiva o son simplemente desechadas. No estoy diciendo en este momento que ese sea el proyecto ni la realidad de los procesos que viven todas las universidades públicas. Estoy hablando de la tendencia de la pulsión del poder sobre esas universidades para imponerles ese tipo de derrotero. Es decir, se nos impone una gobernanza universitaria regresiva que en términos académicos implica renunciar al conocimiento contrahegemónico y abdicar de la construcción intercultural de un mundo para la vida, enmarañándonos en cambio en el lodo espeso de las acreditaciones, evaluaciones y escalas del poder. Manipulaciones que convierten las universidades en instrumentos de un neoproductivismo ciego y en secretarias pseudo-académicas de los aparatos de gobierno. En el campo de quienes luchamos desde la investigación por la construcción de una economía para la vida, por una civilización saludable, esta pérdida de brújula de las universidades nos hace sentir como instrumentos de una especie de suicidio colectivo. Se nos condena a no mirar los fundamentos estructurales de masivos procesos de destrucción de la vida y la naturaleza, cuyo pico del iceberg son los fenómenos como el cambio climático o la multiplicación de pandemias. y así los programas docentes y proyectos de investigación son impulsados a estructurarse acríticamente para no mirar el trasfondo de las cosas, su determinación social, para no reconocer el carácter crítico intercultural del saber, multiplicándose de ese modo una ceguera académica que se ha reconocido acertadamente como una forma de analfabetismo científico. Por eso, en consonancia con las corrientes universitarias más de punta del mundo y con nuestra tradición latinoamericanista, es indispensable trabajar las rupturas que nos acerquen a un paradigma holístico y potente de la educación superior, que nos encaminen a un nuevo etos universitario. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos que luchar por el cambio de la ley de educación superior y su modelo tecno-burocrático, debemos emprender un camino contrahegemónico que nos lleve a un proceso de innovación emancipadora de los parámetros de acreditación y evaluación académica. Es así porque las escalas y protocolos que nos han impuesto verticalmente, sin participación de las universidades y sin una referencia informada de la realidad nacional, nos someten a esquemas de control político vestidos de evaluación de una supuesta excelencia y de un acceso por una también supuesta meritocracia. Proceso que busca enmascarar con la métrica de una igualmente supuesta calidad lo que no es más que la apropiación política antidemocrática de los procesos de diseño académico. Eso es efectivamente lo que estamos sufriendo nosotros, una apropiación política antidemocrática de los procesos de diseño académico. Por esa vía se centralizan los criterios de acceso, los parámetros de acreditación, los criterios de excelencia que sobredimensionan la cuatificación ancrítica de las publicaciones científicas en revistas arbitradas del establishment positivista científico. Es hora de despertar del letargo, de poner a punto una alianza de los estamentos democráticos de las universidades para recuperar nuestro pensamiento autónomo. La calidad o valor del conocimiento no debe asumirse desde a priori absolutos, sino en referencia a un criterio de validez y el criterio primordial a nuestro concepto para una universidad pública responsable no puede ser otro que el contrato social tácito o explícito que ésta establece con la sociedad y sus necesidades de conocimiento. Como lo he sostenido permanentemente, el más alto valor o calidad de la educación superior se debe medir por su capacidad de acompañar y apuntalar la transformación de la sociedad con conocimientos y recursos técnicos que aporten al avance colectivo con equidad y a la construcción de modos de vivir y espacios saludables. En este compromiso histórico contribuyen no sólo los profesores y estudiantes sino todos los sujetos que participan del sujeto académico colectivo docentes estudiantes y administrativos en estrecha relación con las comunidades de una sociedad y desde esa óptica la pertinencia el concepto de pertinencia o los elementos de pertinencia devienen en la cualidad de la arquitectura curricular que aplicamos de las actividades de los programas universitarios de nuestros proyectos de investigación y sus productos de ser pertinentes respecto a esas exigencias de la realidad propia y no al cumplimiento de exigencias abstractas normativas e importadas. Entonces, queridos y queridas compañeras, en este horizonte de amenazas y desafíos no puedo desaprovechar la oportunidad de su presencia para posicionar una reflexión sobre un caso emblemático de la imposición del autoritarismo sobre la universidad que es el caso de la persecución que enfrenta la universidad andina desde hace un poco más de un año. No voy aquí a llenarles de detalles sobre este proceso. Quizás algunas y algunos de ustedes algo de esto conocen. Lo que interesa al país es comprender por qué la persecución de una de las mejores universidades del país no es el problema de una institución aislada, sino una de las caras visibles del problema nacional del modelo autoritario. Quiero apenas colocar en la palestra los elementos destacados de una ofensiva controladora, una ofensiva controladora basada en una estrategia de intimidación y afectación a nuestra imagen institucional que se aplicó bajo la supuesta justificación de defectos inventados, escalonando primero el intento de imponernos rector, luego el desate artificioso y tendencioso de un asedio por medio de entidades de control del Estado y finalmente el intento de imposición con dedicatoria de una reforma a la LOES. Entendamos esta paradoja. La universidad andina ostenta la mayor oferta de posgrado del país. Desde el 2001 registró 20.080 matrículas de las cuales 1.557 fueron de doctorado, 10.313 de maestría y 8.937 de especialización superior. Un 82% de los estudiantes provinieron de la provincia de Pichincha, 14% de otras provincias y 4% de estudiantes del exterior. Un 60% de nuestros estudiantes son empleados públicos, 48% con ingresos entre mil y dos mil dólares. En razón de sus recursos limitados y justamente para garantizar su acceso, la universidad ofrece un ambicioso sistema de becas y ayudas que el periodo anterior costaron 7 millones 16 mil 50 dólares. El Consejo de Educación Superior asignó a la universidad para el 2016 7 mil 560 dólares por estudiante, menos en todo caso que a las otras entidades públicas de posgrado a las que les fueron asignados en el caso de Flaxo 13 mil 700 y al IAEN 12 mil 700 dólares. Realidad muy distinta en cambio es la que muestra la universidad emblemática del gobierno convertida en zona de prioridad para el modelo tecno-burocrático. Según la información presupuestaria de Yachay Tech dicha entidad ostentó ingresos provenientes de fondos fiscales en el presupuesto anual líquido para el 2015 de 263 millones 130 mil 85 dólares. Es decir 77 877 mil 877 dólares por cada uno de sus 742 estudiantes. Con las mismas bases de información otros colegas estiman para este 2015 un gasto por estudiante en esa entidad de 142 mil dólares que pasó a 200 mil dólares por estudiante en 2016. La investigación deberá precisar estos valores pero en todo caso lo que interesa resaltar aquí es que la institución que representa la quinta esencia de la visión oficial de excelencia recibe entre 11 y hasta podría ser 25 veces más por estudiante que las entidades de posgrado como la andina que en cambio sostiene la mayor parte de formación de posgrado del país y forma miles de cuadros técnicos del sector público y productivos del país en áreas del conocimiento muy sensibles en el campo del desarrollo efectivo como son el derecho la gestión la educación la comunicación la salud las ciencias sociales y la cultura una discriminación abismal que pone al descubierto como mínimo un sesgo manifiesto producto de una filosofía e ideología sobre la educación superior que ha colocado en el pedestal a una copia criolla todavía no evaluada en su real beneficio de los conocidos TEC del norte los criterios esgrimidos por la autoridad nacional para tales diferencias son los de calidad excelencia eficiencia administrativa y académica y la pertinencia de su oferta de presgrado y posgrado pero desde la perspectiva de la universidad pública ese modelo tecnocrático autoritario no solamente es unicultural e insensible a los diversos saberes de la sociedad sino que es incompatible con una visión crítica e intercultural de los procesos que debemos entender para aportar a la transformación de la sociedad y no a la modernización del poder y de los negocios es decir aportar al desarrollo profundo del conocimiento nacional de transformación y no a la modernización del poder y los negocios no interesa al poder cuánta investigación de calidad internacionalmente reconocida hayamos realizado si no es en el marco de la típica métrica dominante del peer review hegemónico no interesa cuántos libros publicaciones y otros productos académicos hayamos generado si no es se encuadran estos en el servicio a las demandas técnicas del productivismo no importa cuánto conocimiento instrumentos y protocolos técnicos científicos hayamos entregado a los pequeños y medianos productores del campo o a las organizaciones sociales de las ciudades si no están ligadas a los proyectos de la modernización y aceleración del capital el caso de la universidad andina parece la demostración palmaria del poder del analfabetismo académico o de la predisposición prejuiciosa el periódico oficial el telégrafo destaca en su edición del 14 de abril del año pasado que Yachay en su rendición de cuentas informó haber realizado 38 publicaciones indexadas 94 proyectos de investigación 32 coloquios científicos alianzas estratégicas con cuatro universidades o entidades del norte y anuncia que creará maestrías y doctorados para comparación bástenos indicar que la andina ha suscrito 104 convenios internacionales con universidades 331 convenios con organizaciones del desarrollo y cooperación técnica hemos generado en 20 años mil 698 proyectos de investigación es decir 85 en promedio anual en los últimos cinco años 655 proyectos de investigación es decir un promedio de 131 proyectos anuales hemos publicado 827 libros en un promedio de 35 por año 150 artículos de nuestros colegas en las revistas propias 1.286 artículos 351 en revistas indexadas 935 en publicaciones no indexadas no tengo a mano los datos con corrección del subregistro de publicaciones de otros colegas investigadores de la universidad pero permítame citar como ejemplo el que tengo a mano que es la producción que hemos trabajado nosotros en el campo de la salud que seguramente es semejante a la de muchas otras áreas y colegas de la universidad 137 artículos en cuatro idiomas 143 ponencias internacionales en cuatro idiomas 21 libros y 63 capítulos de libros en tres idiomas materiales que son bibliografía de doctorados en varias de las mejores universidades de latinoamérica y del norte la universidad andina ha organizado en los últimos cuatro años un centenar de programas de maestría y especialización siete doctorados y un postdoctorado 77 cursos abiertos para 2.440 participantes promedio de 20 anuales 34 cursos avanzados para 1.247 estudiantes un promedio de 30 eventos científicos y académicos internacionales por año cursos de capacitación para 9.000 profesores de educación básica 3.536 miembros de 799 juntas parroquiales capacitados observatorios en áreas como las pymes salud derecho etcétera tenemos un 70% de docentes con título doctoral en los programas de maestría de investigación y doctorados enrolamos a los mejores especialistas de la región y de otras latitudes en nuestros programas de especialización superior entonces compañeras y compañeros preguntémonos ¿cómo es que toda esa considerable exitosa reconocida producción de nuestra universidad que nos ha permitido calificar como A y obtener certificación internacional es invisible ahora para el poder? ¿cómo es que esas notables realizaciones de investigación y actividad académica que han concitado interés académico y social dentro y fuera del país se minimizan ante el imperio de las escalas tecnocráticas y no nos protegen de la desinformación sobre lo que somos y hacemos supuestamente según lo dice el poder en la historia de la ciencia se han testimoniado episodios notables sobre la fabricación de dudas la estrategia de la fabricación de dudas para confundir a la opinión pública cuando hay que frenar a quienes tienen un pensamiento académico independiente o generan resultados científicos contrahegemónicos preguntémonos compañeras y compañeros entonces ¿será por eso que se recurrió a sembrar dudas sobre nuestras instituciones y los programas nacionales de posgrado poniendo en duda hasta nuestro estatuto internacional? la historia con su efecto implacable dirá pero nosotros aquí y ahora tenemos que estar claros sobre el papel que deben jugar las universidades y sobre la relación entre los conocimientos sociales y técnicos no se trata aquí en modo alguno de cuestionar a priori y contraponernos gratuitamente a la formación tecnológica nada más lejano de nuestro pensamiento que aquello se trata más bien de construir universidades con los paradigmas más avanzados del siglo XXI romper el molde positivista y funcionalista de la educación asentarnos en una mirada crítica decolonizadora y socialmente responsable del saber más avanzado y sólo en ese marco estudiar con cuidado qué tipo de formación tecnológica conviene a un desarrollo sustentable autónomo solidario y seguro no sujeto a los intereses de las grandes corporaciones y empresas sino legado a los avances tecnológicos que requiere un modelo de país distinto por otra parte se trata de no concentrar el desarrollo de punta del cuarto nivel en un solo tipo de programas ni peor hacerlo en entidades controladas por el poder político el propósito de estas reflexiones no es introducir en el escenario de la educación superior un espíritu de confrontación por el contrario somos gente de diálogo y generación de consensos pero ese ánimo no debe confundirse con pasividad más aún cuando vemos derrumbarse los principios universitarios y tergiversarse el papel de las universidades ante los ojos de nuestra juventud y sociedad es una tarea urgente estoy seguro estarán ustedes de acuerdo con nosotros para el debate nacional que las universidades del país luchemos para que el epicentro de la planificación de la educación superior vuelva a las universidades que el epicentro de la planificación universitaria vuelva a las universidades que el debate sobre los paradigmas de docencia investigación y vinculación con la sociedad sea universitario que los conceptos de calidad y pertinencia se perfeccionen y avancen en los escenarios de vinculación universitaria con la sociedad profunda esta conferencia nacional por eso que hemos convocado desde las dos universidades central y andina es una magnífica oportunidad se enfoca alrededor de valiosos estudios sobre la equidad en el acceso y la exclusión la mirada crítica de las políticas públicas las falacias y distorsiones de una meritocracia sesgada los avances y retrocesos frente a la interculturalidad del conocimiento universitario y los mecanismos impuestos para evaluar la calidad y la pertinencia de los programas y claro finalmente las víctimas son todos los estudiantes excluidos en el acceso que son de una característica obviamente social muy precisa preciosos materiales los que ustedes traen a este encuentro que nos brindan nuevos recursos para el análisis y datos duros para trabajar una estrategia de resistencia compañeras y compañeros una estrategia de resistencia y propuesta con espíritu fraterno y respetuosamente les invito a que en este evento procesemos todos sus aportes no sólo en su sentido académico sino como un llamado a la organización a una organización universitaria contra hegemónica los conocimientos que traen constituyen un interesante arsenal justamente para luchar por ese cambio anhelado es necesario que las deliberaciones de ustedes no se reduzcan a la presentación de sus valiosos estudios les convocamos a aprovechar este tipo de espacios para formar una alianza de las fuerzas más avanzadas de nuestras universidades orientada a proponer al país una reforma universitaria que nos vuelva a colocar en el camino hacia una educación superior autónoma y socialmente sensible necesitamos reconquistar una planificación universitaria en la que las definiciones académicas de los programas y los términos administrativos financieros como los cocientes distributivos y los montos asignados no sean arbitrios dependientes de la lógica del poder sino resultados de un consenso sobre las tareas de transformación que cada una de nuestras universidades debe cumplir frente a nuestro pueblo y América Latina yo les agradezco mucho por habernos dado un espacio escuchar a nuestra universidad y reitero primero la bienvenida cordial fraterna a nuestros colegas amigos compañeros y compañeras de las otras universidades de la universidad central universidad de la que fui miembro por muchos años y me honro de esa de esa pertenencia y también pues les auguro los mayores éxitos para que demos este uso contrahegemónico a estos valiosos conocimientos que ustedes han traído muchísimas gracias estoy verdaderamente complacido de asistir a esta sesión inaugural me emociona sobremanera que se trate de una convocatoria que aproxima a académicos investigadores de la universidad andina Simón Bolívar de la universidad central del ecuador y de otras universidades del país el propósito de la convocatoria es crucial examinar la situación de la educación superior y sus perspectivas y la metodología que han escogido es excepcional la universidad la universidad y lo digo reiteradamente en mi universidad si de veras quiere influir en las políticas públicas tiene que hacerlo con las evidencias de sus investigaciones científicas y de sus desarrollos culturales y ustedes van a examinar la producción científica las investigaciones de investigadores de distintas universidades sobre la situación de la educación superior ese es el punto de partida del pensamiento crítico si de veras queremos que sea un pensamiento crítico auténtico verdaderamente gravitante la universidad no puede permitirse el discurso vacío la retórica fácil todo lo contrario debe armarse de argumentos consistentes de enfoques objetivos acerca en este caso del desarrollo de la educación superior incrustado en los desafíos del desarrollo de nuestro país creo que ese es el punto más importante no perder de vista que si tiene sentido el debate sobre la educación superior es porque la primacía del debate se refiere al conjunto de la sociedad y ahí el quehacer de los sociólogos soy insistente en mi universidad en reclamar de los sociólogos investigaciones de alta calidad insisto también en decir que no raramente encuentro dificultades entre los enfoques teóricos y las aproximaciones fácticas o empíricas y ese es un punto de debilidad que debe superarse de manera gradual el año pasado hubo un congreso de sociología que constituyó enorme interés nuestra universidad fue una de las sedes pero innumerables artículos e investigaciones llegaron a ese congreso y se expusieron pude revisar rápidamente algunos resúmenes y me alegré por la madurez que ya se descubre en la nueva corriente de la investigación sociológica universitaria en nuestro país habíamos padecido un vacío generacional de los eminentes sociólogos que marcaron un momento importante con contribuciones notables pero el relevo se viene muy promisorio y el relevo son ustedes queridos profesores de estas ramas de la sociología de la ciencia política todo esto para decirles algo que es importante en la universidad central las dos carreras sociología y política han formado parte desde hace años de la facultad de jurisprudencia y por lo tanto han permanecido por décadas a la sombra de los abogados así que decidimos sacar esas dos carreras de donde estaban y crear la facultad de ciencias sociales y humanas esa facultad ya es una realidad tiene la aprobación del consejo de educación superior y nace con las dos carreras que ya conocen y se trabaja en la propuesta de una carrera de historia pronto una de antropología y una de filosofía almorzaba a los tiempos con Iván Carvajal hace un par de horas y me decía ya no hay la filosofía donde está la reflexión filosófica sistemática la inquietud por las preguntas eternas sobre el ser Kant bien decía que a las facultades de filosofía les correspondía reflexionar sobre el ser de la universidad y esas facultades se han esfumado así que tendremos dentro de poco esta carrera de filosofía en esta flamante facultad de ciencias sociales y humanas que dirige por ahora Francisco Hidalgo ¿por qué una facultad de ciencias sociales y humanas en este momento? porque orillados a la perspectiva del cambio de la matriz productiva había cobrado preeminencia la idea de que debía fortalecerse con énfasis permanente y sostenido todo el campo de las ingenierías y de las ciencias experimentales la central tiene 64 carreras en todos los campos del conocimiento ahí están las ingenierías la medicina las ciencias agrícolas pero la universidad central es universidad y por lo tanto tenía que construir la opción de las ciencias sociales y de las humanidades y apoyar el desarrollo de las artes tenemos una carrera de música aprobada una carrera de danza en ciernes y le hemos dado al desarrollo artístico y cultural todo el énfasis que reclama una universidad que no puede extraviarse no puede extraviarse solamente en el campo de las ciencias llamadas duras las ciencias experimentales como rector estimulo siempre en la universidad central la calidad de la investigación científica no podemos permitirnos una investigación de mala calidad que no nos permita entender nuestros problemas y que no contribuya a solucionarnos como digo en medicina por ejemplo hay un cáncer que mata a muchos quiteños es el cáncer de estómago es el primer cáncer Quito es una de las ciudades con más cáncer de estómago en el mundo Japón también en Japón el cáncer de estómago es la primera causa de muerte entre adultos y que es lo que leen nuestros alumnos en los textos de medicina acerca del cáncer de estómago leen que ese cáncer se debe al consumo de pescado ahumado y eso aprenden pero nosotros no consumimos pescado ahumado y entonces ¿por qué tenemos una frecuencia de cáncer tan alta como Japón? ahí está la pregunta científica que concierne al conocimiento de lo nuestro de nuestro desarrollo eso no significa que hagamos investigaciones de mala calidad sino que tenemos que hacer investigaciones de la más alta calidad para entender por ejemplo por qué se muere tanta gente en Quito por cáncer gástrico dicho de otra manera entendemos la autonomía universitaria como el reto de estudiar y comprender lo nuestro para que las mallas curriculares se entretejan con el conocimiento que producen nuestros investigadores mientras eso no ocurra no ejercitamos la autonomía auténtica y si eso lo trasladamos a otros campos del conocimiento la sociedad lo que implica las relaciones de poder la democracia las consecuencias de la depredación de los recursos naturales de la tierra el calentamiento global las epidemias que surgen por el calentamiento global esos son retos de la universidad ecuatoriana y latinoamericana y estoy de acuerdo con Jaime Braille no se trata de publicar para acrecentar el número de publicaciones sino para dar cuenta de nuestros problemas en las evaluaciones del SEACES se cuentan las publicaciones y además se cuentan las citaciones pero si las publicaciones están en revistas indexadas europeas o norteamericanas es posible que poco se lean nuestros artículos porque conciernen a nuestros problemas y por tanto fracasemos en el número de citaciones un ejemplo el año pasado un grupo de investigadores de medicina publicó un trabajo después de 10 años de estudio ese trabajo muestra que por fin hemos erradicado una forma de ceguera que afectaba a un segmento importante de la población de esmeraldas es un solo trabajo en una revista indexada cuenta por uno tal vez pocos lo lean en Europa y en Estados Unidos pero resuelve el problema de una provincia en el Ecuador entonces ¿cuánto pesa eso en términos de acreditación? allí si encuentro una subalternidad de los criterios de evaluación de la ciencia a las formalidades de la evaluación de las publicaciones internacionales ¿cómo es la central ahora? tenemos casi 40 mil estudiantes en tercer nivel en 68 carreras tenemos ahora 19 facultades a más de la que acabo de mencionar hemos creado la facultad de ciencias de la discapacidad porque no se trata sólo de que ahora son visibles muchos discapacitados sino del desafío de la universidad de contribuir a entender por qué se producen tantos y cómo ayudarles a reinsertarse activamente en la vida social tenemos esa facultad tenemos una facultad de ciencias biológicas también porque se habla mucho de la biodiversidad y ninguna universidad ha emprendido de manera sistemática el estudio de la biodiversidad o tal vez ese sea un reto de una alianza entre universidades recientemente me opuse públicamente al código ingenios porque ese código establecía un sistema de investigación y de innovación basado en los institutos públicos de investigación como Yachay y otros más y reclamé que se vetara el código ingenios y reclamé que investigaciones de carácter estratégico como la biodiversidad las minas la geología y demás pasaran a las universidades fui parcialmente escuchado lo que quiero decir es que las universidades debemos permanecer alertas y ejercitar nuestro derecho a la autonomía y romper las amarras que impidan ejercitar esa autonomía tenemos 80 programas de posgrado con 3 mil profesionales en posgrado tenemos mil 700 profesores titulares 800 acaban de ingresar en estos dos últimos años tenemos 110 profesores con grado de PHD y 340 en programas de PHD con becas de la universidad central y de los mil 700 profesores tenemos mil 100 con dedicación de tiempo completo el año pasado hemos graduado a más de 15 mil ecuatorianos los 4 mil que se gradúan regularmente y los 10 mil que vinieron por la vía del examen complexivo egresados desde hace más de 20 años somos una universidad pujante muy vital 40 mil me dicen vea señor rector usted maneja un municipio les digo no no manejo un municipio porque son 50 mil ciudadanos deliberantes los que forman la universidad central y hay una vertebración interna muy sólida acerca de la importancia de reposicionar a la universidad central como lo que siempre fue históricamente sin desmerecer a la andina la más influyente la que ha sembrado el escenario de la educación superior con numerosas universidades somos en parte responsables de lo bueno y de lo malo en el sistema de educación superior competimos incluso con ex profesores nuestros y aquí mismo en la andina veo muchas caras conocidas que son profesores de la universidad central lo cual es magnífico en definitiva quiero saludar la iniciativa de las dos universidades y de las otras porque se trata de fertilizar nuestras perspectivas de análisis a la luz de las contribuciones de los diferentes investigadores como está de por medio la facultad de ciencias sociales y humanas recientemente creada voy a leer un documento espero que no sea muy largo en el que constan los principios que inspiraron la creación de esa facultad porque tienen directa pertinencia al motivo de la reunión convocada por ustedes porque la universidad central ha organizado una facultad de ciencias sociales y humanas porque la universidad debe ser autónoma y eso implica responsabilidades sociales ineludibles primero la universidad debe preservar y enriquecer la democracia en la democracia se juega la universidad su propia supervivencia más allá de la democracia liberal formal referida a la organización del Estado con sus poderes y su independencia de poderes la democracia pertenece al ámbito de la voluntad general como proponía Rousseau es decir una democracia dialogante e incluyente según la concepción de Habermas o mejor aún como una confrontación de discursos según la comprensión de Laclau en efecto en las sociedades modernas o posmodernas según ciertas corrientes sociológicas la fuerza impugnadora de la opinión pública de los movimientos sociales se revela en la tensión entre discursos hegemónico versus subordinados tensión que siempre incuba reclamaciones y pugna por instaurar nuevos derechos el acrecentamiento de derechos es un desafío para la universidad ecuatoriana en el último medio siglo de esta confrontación de discursos de esta dinámica surgieron los derechos de los trabajadores de las mujeres de las minorías étnicas de las culturas de las nacionalidades si asignamos al discurso impugnador una fuerza generadora de derechos entonces la universidad debe comprometerse con la defensa permanente de la libertad de expresión como derecho constitutivo de los otros derechos tanto políticos como sociales en la perspectiva que aquí examinamos eso implica acrecentar los espacios de encuentro todos desde los más informales y espontáneos como los sitios de encuentro casual de la actividad diaria son propicios al surgimiento y discusión de problemas que suelen estar confinados a la esfera privada segundo la universidad debe tener un proyecto histórico destinal para la universidad pública latinoamericana como la nuestra el reto imperativo es definirse frente a su sociedad en el marco de la defensa de la democracia la universidad debe alinearse con un principio guía que elimina su misión nuestro norte institucional hablo de la central es el desarrollo humano en la perspectiva de ese desarrollo deben juzgarse la calidad y la pertinencia de la gestión universitaria entendemos el desarrollo humano en la perspectiva trazada por algunos pensadores como el mismo Marti Asen como el acrecentamiento de oportunidades para que cada persona o colectividad establezca y realice un proyecto de vida esta posibilidad como la expresión más avanzada de la libertad y aquí tiene pleno sentido examinar si la universidad tal como están ahora los procesos de admisión contribuye efectivamente al acrecentamiento de oportunidades según las estadísticas que han difundido los personeros de la educación superior ahora hay más jóvenes estudiantes en las universidades públicas que son primera generación es decir hijos de padres que no tuvieron oportunidad de ingresar a las universidades pero también las estadísticas de los personeros de la educación superior hablo por ejemplo de la publicación universidad urgente que apareció recientemente revela claramente que los jóvenes de las minorías indígenas no tienen oportunidades de acceder a la educación superior que acceden minoritariamente y a carreras que no han elegido allá hay un fondo de inequidad que tiene que ser examinado me imagino que hay estudios sobre esto me dijo Francisco Hidalgo que esta tarde ya examinaron algunos trabajos que se relacionan con este problema la gran pregunta es cómo tratar esta diferencia la gran pregunta es cómo acrecentar las oportunidades para estos jóvenes y cómo acrecentar la oportunidad sin menoscabo de la calidad de la educación superior ese es un punto crucial merece un examen muy detenido muy serio la universidad debe construir un proyecto humano desde adentro como dice José Santos Herzog la universidad pública al pensar lo social y lo comunitario frecuentemente proyecta su mirada al exterior sin reconocerse comunitaria desde adentro pues en su interior alberga lo colectivo en sus alumnos por eso el reto imperativo de la universidad es reflexionar su quehacer a partir de las necesidades y aspiraciones de ellos es obvio que no se pueden comparar las dos universidades la andina y la Flaxo 40 mil en el tercer nivel eso implica una problemática distinta no llegan muchos jóvenes de las comunidades indígenas del Ecuador qué estrategias podemos desarrollar para acrecentar las oportunidades de ellos ese es un desafío para un seminario como este la vinculación con la sociedad entendida como la interacción con los otros implica un renunciamiento a las jerarquías del saber ejercicio difícil para los pensamientos moldeados en el ejercicio de la ciencia cartesiana que atraviesa con su verdad todos los espacios de la modernidad y que tiene poder para disolver otros saberes y anular distintas epistemologías promover un acercamiento a lo comunitario implica una disposición de aprendizaje mutuo una humildad frente a lo otro una construcción de identidad en el reconocimiento recíproco una parte no despreciable del bienestar actual incluido el aumento de la expectativa de vida proviene de saberes ancestrales verdaderas escuelas de vida natural junto y para la naturaleza incluida la humana una anécdota era decano de medicina ya hace unos 10 años y me visitaron los dirigentes de la CONAI con un mensaje queremos que sus especialistas médicos ginecólogos y obstetras escuchen cómo es el parto vertical porque no convoca un seminario para que nosotros los indígenas podamos discutir con sus especialistas el asunto del parto vertical me metieron en un problema bien serio porque por supuesto los invité a mis especialistas que son los especialistas de los hospitales y de los centros de salud a que participaran en una reunión sobre el parto vertical y se resistieron de manera que tuve que obligarlos pues bien empezó la reunión ellos estaban escépticos no ponían mucha atención pero los amigos de la CONAI habían traído un médico indígena del Perú que mostró con la ciencia que les gusta a mis especialistas que el parto vertical era mejor que el parto horizontal en muchísimos aspectos calidad del parto calidad del recién nacido menos anemia y de repente entonces estaban felices haciendo más preguntas ¿cuál fue la conclusión? firmamos un convenio avalado por UNICEF la universidad el ministerio de salud y la CONAI para que se instaurara en el país el parto vertical como una opción para atender el parto en el Ecuador y desde entonces esa opción está instaurada en todos los centros de salud del Ecuador es un acercamiento humilde a un saber tradicional que tenía mucho por enseñarnos en la actualidad la universidad central acomete sus desafíos de vinculación en macro territorios trabajamos en Cayambe en Pedro Moncayo en Mejía tenemos allí 100 profesores 13 facultades 5 mil estudiantes son trabajos interdisciplinarios hoy día Iván Carvajal me decía que difícil que reto como romper los compartimentos estancos del conocimiento en las universidades como aproximarlos a la comprensión holística de los problemas ciertamente es un desafío muy grande pero mi respuesta fue y es la que tengo hasta ahora no hay otra forma de aproximar los campos de saber que en la práctica social porque adquirir el conocimiento pasa inevitablemente por una delimitación del horizonte de fenómenos eso es inevitable por eso el sociólogo es sociólogo el médico es médico y así pero ¿dónde se encuentran las disciplinas? ¿en qué momento se coordinan y se ajustan en la práctica social? en la práctica en la sociedad y eso es lo que estamos viviendo en las experiencias que tenemos en Pedro Moncayo y en Cayambe y en Mejía la universidad debe impulsar un redireccionamiento de la ciencia el núcleo organizador de la universidad es del conocimiento del conocimiento emana la malla curricular los sistemas de promoción y los procesos administrativos el conocimiento atraviesa todos los campos de la formación profesional pero nosotros que nos proclamamos autónomos tomamos el conocimiento como dado sin disposición crítica no nos preguntamos de qué contextos y paradigmas provienen las teorías los conceptos y las técnicas correlativas en qué medida esos conocimientos son pertinentes a nuestro proyecto histórico destinal la crítica suele estar erróneamente dirigida a los métodos y a las técnicas de investigación y no a los mecanismos sociales que marcan la direccionalidad de la investigación científica la ciencia y la tecnología modernas han recreado el mundo de la vida hay sociedades que disponen de más bienes otras que pugnan por alcanzarlos pero esta tensión por los objetos que derivan de la tecnología ha distraído lo humano de la reflexión sobre su destino esta materialización atada al homo economicus ha cerrado el espacio al homo humanos de modo que ha sembrado el amplio escenario del planeta de tensiones y conflictos por lo tanto la ciencia y la tecnología necesitan un poderoso redireccionamiento que sólo puede provenir del acrecentamiento del diálogo de la discusión democrática y de la participación le corresponde a la universidad establecer escenarios de colaboración que instauren un quehacer científico inscrito en la ética de la promoción humana y atacar los problemas que afectan esa promoción es decir que menoscaban sus capacidades las inequidades de géneros la exclusión de las nacionalidades indígenas y de los pueblos afrodescendientes la inequidad en el acceso a la educación la violencia la malnutrición las enfermedades olvidadas he aquí un horizonte para la investigación científica en la universidad porque sólo de la investigación seria y sistemática de estos grandes problemas puede la universidad apoyar a las fuerzas sociales impugnadoras y reclamantes de derechos sólo de la investigación seria y sistemática de estos grandes problemas no está agotada la lista puede la universidad apoyar a las fuerzas sociales impugnadoras y reclamantes de derechos la universidad debe instaurar el conocimiento científico como bien público Heráclito decía que la naturaleza está encriptada y que había que penetrar sus secretos en paráfrasis podríamos decir que en las sociedades modernas el conocimiento está encriptado y que sus secretos están encerrados en patentes ciertamente las patentes han capitalizado la ciencia y obliteran la potencialidad creadora la universidad debe trabajar para superar este cerco eso le obliga a expandir el ámbito de colaboración con sus similares del país y con los de otros países en marcos regionales que pueden ser útiles para la producción de conocimientos y tecnologías compartidos que limiten gradualmente el peso hoy abrumador de las patentes en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y de los tratados bilaterales liberado gradualmente el conocimiento de las ataduras de las patentes y otras formas de capitalización de la ciencia esta podrá abrirse a otras expectativas a otros desafíos tecnológicos que promuevan el desarrollo humano esto es lo que entendemos por popularización de la ciencia y esta popularización está inscrita en una matriz de internacionalización en la cual debemos estar inscritos de manera activa las universidades ecuatorianas en esta perspectiva de la ciencia y la tecnología reorientada al desarrollo humano habrá una incidencia fáctica en la matriz productiva porque el cambio de la matriz productiva considerada como un fin en sí mismo no puede traducirse automáticamente en desarrollo humano en promoción de equidad diversos estudios muestran que sociedades con mejor ingreso per cápita no tienen mejores indicadores de bienestar si este se mide por menor mortalidad infantil mayor expectativa de vida mejor acceso a la educación en otras palabras la investigación orientada al cambio de la matriz productiva debe estar inscrita en un proyecto social que construya estructuras de equidad pensamos en el cambio de la matriz productiva como un factor que debe ser orientado desde la discusión social desde la investigación social hacia la construcción de más oportunidades y a la abierta reconceptualización del bienestar la universidad debe participar en la política la presencia de la universidad en la política pensada como discusión un poco a la manera del ágora es indispensable en este repensar el bienestar por eso se le impone el deber de investigar rigurosamente lo nuestro para apoyar la discusión la definición de las políticas públicas y el acrecentamiento de derechos con el aporte de evidencias científicas y como dije hace un rato de sus desarrollos culturales para eso necesita defender su autonomía porque su autonomía obliga a darse un proyecto institucional en este curso en el ejercicio de la autonomía la relación con los gobiernos puede ser de aproximaciones y distancias la universidad siempre abierta al diálogo pero en constante tensión con las hegemonías discursivas y con los modelos prevalentes porque la dinámica de las tensiones discursivas impide la petrificación de los modelos y nutre incesantemente la búsqueda de la verdad que puede llamarse excelencia siempre elusiva siempre por delante de nosotros en perpetuo desafío siempre diferida como decía Derrida en el doble sentido de la palabra como diferencia y como diferimiento la universidad debe enfatizar la memoria el devenir el mundo moderno vive muy deprisa está marcado por la vertiginosa caducidad de los conocimientos científicos de la técnica de los productos del diario vivir también las interpretaciones de la sociedad y de su historia se suceden incesantemente unas marcadas por la necesidad de entrever un destino un telos para la criatura humana otras por la idea de hacer un etos de tolerancia y de humanización en construcción permanente unas y otras defienden lo humano entienden lo humano como un proyecto siempre abierto a renovación y permanentemente expuesto a riesgo para las sociedades laicas y liberales que intentan distanciarse de una perspectiva trascendente el proyecto destinal humano queda estrictamente en sus manos expuesto a la incertidumbre y por lo tanto reclamado permanentemente por la necesidad de una construcción ética activa y participante en otras palabras no existe garantía establecida de un ascenso creciente de libertades y derechos es preciso convivir en el presente con una apertura al futuro prevenida desde el pasado prevenida en un doble sentido que adviene desde el pasado de los hechos que fueron nuestro antecedente y que nos advierte desde cualquiera perspectiva prevalece la convicción explícita de que el humano debe ser preservado que nos corresponde hacerlo que el trazo sostenido de creación espiritual desde los albores de pueblos y culturas ha estado desgarrado por la intolerancia el autoritarismo la destrucción y la depredación pueblos han caído sucesivamente en oprobio y servidumbre monumentos han sido barridos aunque otros persisten con el esplendor de su pasado testigos de la empecinada voluntad de mantener a pesar de todo lo humano el esfuerzo para preservar lo humano en el mundo moderno exige una constante renovación del sentido de la vida como fuente nutricia de una sucesión generacional dotada de más riqueza espiritual que viva aproximada como sostenía el mismo Derrida que sea huésped que acoja y reciba al otro en su diferencia si no hay garantías establecidas para el proyecto humano si este reclama construcción y preservación que debe ser prevenida desde el pasado entonces debe mantener memoria es preciso que el hoy abierto al futuro se enfrente abiertamente con lo peor de su pasado a fin de evitar su repetición el mundo moderno requiere entonces un examen crítico del pasado es preciso reevaluar todos los episodios relevantes desde la perspectiva de los dominados los sometidos a persecución esa es la historia a contrapelo de la que hablaba Walter Benjamin solo desde esa perspectiva puede emerger una auténtica historia humana con su grandeza y su miseria que el hombre es capaz de poesía y música excelsas pero también de abismos insondables precario equilibrio estas responsabilidades de la universidad autónoma sin condiciones deben penetrar la vida diaria en todos los campos del conocimiento pero su preservación examen crítico y renovación debe estar en el campo de la sociología de la filosofía y de las humanidades ya Kant en el conflicto de las facultades estableció su campo de pertinencia estar alertas atentas a las preguntas por nuestro destino como si estuviéramos en peligro en incertidumbre el ámbito de la sociología y de las humanidades debe preservar y enriquecer el sentido crítico de los estudios científicos debe iluminar el quehacer de la universidad para cumplir las responsabilidades de su autonomía debe mostrarnos a cada momento donde está en riesgo la democracia donde se extravía el proyecto humano debe prevenirnos por eso la facultad de ciencias sociales y humanas en la universidad central del ecuador y por eso también la carrera de historia por eso de la memoria el devenir y la versión a contrapelo luego simultáneamente la de filosofía porque es necesario preguntar y pensar porque no hay un destino prefijado que el devenir es construcción si Heidegger decía que de Platón a Nietzsche había imperado la metafísica como una concepción ideacional que no estaba en el mundo y que cada persona puede vislumbrar su ser como criatura mortal percibiéndose en el mundo como un ser para la muerte y darse su grandeza en el breve momento de su finitud nosotros universitarios podríamos decir que pertenecemos a una institución para la vida y que la grandeza de la nuestra se mide por el aporte que demos a la vida de los demás incluidas las criaturas más naturales así es como entendemos en la universidad central la pertinencia de la facultad de ciencias sociales y los enormes desafíos que tiene que enfrentar de aquí para adelante muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.